La cortadora de lámina manual sin garganta La cortadora de lámina manual sin garganta es usada para cortar láminas de carbono medio de hasta 10 medias y 12 medias de láminas de acero inoxidable También láminas de aluminio La cortadora de garganta tiene su nombre a partir del momento que la diseñan sin garganta Esto quiere decir sin obstrucción final Cualquier tipo de lámina o tamaño de la misma puede ser cortada en esta Pues se puede mover o se puede girar en cualquier dirección Para permitir cortar formas irregulares Prácticas de seguridad Las cuchillas de la cortadora sin garganta son extremadamente filosas Se deben mantener limpias cuando se opere y se debe poner especial cuidado por el daño que le podría causar al operador Forma de operar La cortadora de lámina sin garganta tiene una palanca que al bajarla desplaza la cuchilla superior sobre la inferior realizando una fuerza de corte sobre lo que se vaya a querer seccionar de la siguiente manera Puede realizar cortes rectos o puede realizar cortes curvos como lo vemos a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Pasar p авто o no nos lo dejaiera caer? Mirar No muchachos Gracias por ver el video